Corazón le vamos a cantar esta canción que viene a continuación Porque aquella persona que juega con el amor de otra ¿Qué le decimos chicas? ¡Que sufra, que chupe y que yole! ¡Body Feliz! ¡Éxito! ¡Extomo es Perú! ¡Repercute costa, sierra y selva! ¡Norte, centro y sur! ¡Calmame ya! ¡Nilver! ¡Fuera! ¡Que sufra, que chupe y que llore! Que se arrepiento y quisiera sonar Por eso si me da, no he podido ser podido Si he cometido un error, le diré que me perdoné No te arrodilles ni pidas perdón El fuego impable de tu decisión Tanto lo amaba si no le importó Ahora que sufre ya, ya, ya Y yo lo amo Eso es más que a mi propia vida No sufras, yo sé que el tiempo sabrá tu herida Yo soy triste, muy dolera, no lo esperaba No seas contra que a ti y a mí nos engañan Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los sabores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los sabores Ayer, hermana, él me engañó y conmigo jugó Ahora que sufra, que chupe y que llore Voy a un feliz ¡Gay, yay! Si yo no amo, piensa más que a mi hijo de la vida No sufras, yo sé que el tiempo sabrá tu herida Porque estoy triste, muy dolera, no lo esperaba ¡Hermana! No seas contra que a ti y a mí nos engañan Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los sabores No se juega con los sabores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con los sabores Que sufra, que sufra, que chupe y que llore No se juega con los sabores No se juega con los sabores No se juega con los sabores No se juega con los sabores